Hola amigos y amiguitas de Marcelo Sandrín Network, nos encontramos con Víctor Mancini, mirá que lindo, tenemos casi el mismo logo, vamos a mostrar los logos, MSN y el de Víctor Mancini Plum. Ahí está para lo que rompe las pelotas de fútbol, con los patrocinadores, que nosotros decimos ahora las cosas. Yo estoy diciendo de que México es candidato a ganar la Copa América, también Argentina. Vamos a estar con el señor Mancini en Chicago para ver un gran partido, me imagino, Argentina frente a Panamá. Qué ironía, ¿no? Los Panama Papers contra Messi. ¿Cómo le vas, Víctor? No me digas que tenemos un nuevo patrocinador, McDonald's. McDonald's. Agarrate, agarrate esta, agarrate esta, pajarita. No. No, la verdad que sí. No se habla, usted sabe que no se puede comer ahí. El Móvil 69 hace lo que quiere. Y la verdad que sí, el partido entre Panamá y Argentina, bueno, va a estar medio... No se agranda, hombre. Medio aburrido, pero bueno. ¿Cómo medio aburrido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No le tiene fe que Panamá le haga juego a Argentina? Y bueno, usted sabe que nosotros ganamos y a veces nos meten 5 o 6 goles, así que quién sabe qué puede pasar, pero no, le tengo fe a Argentina. ¿Otro candidatos para el señor Mancini para ganar la Copa Centenario? Mira, 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 mira. Argentina-México. ¿Qué mismo? Argentina-México. Sí, tengo que decir Argentina-México. También usted se copia de todos. Pero usted, la gente de México no nos cree, dice que nosotros estamos diciendo eso, porque... A ver, ¿por qué dice que es México? ¿Cuáles son los argumentos? La gente de México no te quiere a ti, a mí me quieren al Móvil 69. Pero no, yo creo que México tiene equipo y va a ser buen papel. ¿Y a ver algún jugador de México? Sí, a ver, sí. Hugo Sánchez. Pero ¿cómo podés decir de qué, exacto, de la formación de México, quiere saberlo? Ochoa Larco, línea 4. Bueno, ahí lo escucharon a Víctor en la previa de lo que va a ser la gran cobertura de Mancini-Bloven y Marcelo San Luis Negu por Chicago. Sigan participando, vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!